Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino. El objetivo de este programa es ayudar a estudiar diariamente la lección de la escuela sabática, pero siempre con una aplicación práctica. El tema de este trimestre es la Epístola de Santiago y la lección que corresponde esta semana es La Ley y el Amor. Se basa en Santiago 2, 1 al 13. Pidamos la compañía de Dios mientras estamos estudiando este trozo bíblico. Padre nuestro, te damos las gracias porque podemos aprender de ti, podemos estudiar tu palabra. Ayúdanos en estos minutos a aprender algo nuevo, algo para que nos lleve a vivir mejor. Te lo agradecemos por Jesús. Amén. En los versículos 8 y 9, Santiago sigue su sermón. Había presentado al principio esa anécdota del rico y el pobre, a los cuales se le da un tratamiento muy desigual. Y entonces empieza a desarrollar una especie de sermón. Y vamos ahora a los versículos 8 y 9. El versículo 8 nos dice, Si de veras cumplís la ley real conforme a las Escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hacéis bien. La ley real es la ley del Rey. Es la ley del Reino de Cristo. Santiago no tiene ningún problema en entender cuál es la parte esencial, la parte básica de esa ley. Amar al prójimo. Si en el cuentito con que empezamos, el ricachón y el pobre hubieran cumplido con lo que Dios quiere. Si no había un asiento bueno para el pobre, yo me lo veo al ricachón tomándolo de la manga al indigente y le digo, vamos, vamos, vamos. Y se sientan los dos en el suelo. Ah, difícilmente pasaría eso. Y sin embargo, podría reflejar el tipo de amor que Jesús tiene para con la gente que es desigual. En la segunda parte, el versículo 9. Oh, pero si hacéis distinción de personas, cometéis pecado y sois reprobados por la ley como transgresores. No es bueno hacer esta distinción. Ahora, en el sermón de la montaña, Mateo 5, Jesús había proclamado, y lo voy a leer de aquí. Habéis oído que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, de modo que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Por qué él hace salir su sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos? Jesús no deja ninguna duda en cuanto a la necesidad de amar al prójimo. Esta es la primera de nueve referencias a amar al prójimo que aparecen en el Nuevo Testamento. Hay seis en los evangelios en boca de Jesús. Hay dos en las epístolas de Pablo y está esta vez en Santiago que él cita ese mandato. Ahora, para los judíos era difícil hacer lo que Jesús había pedido. Pero, ellos odiaban a los que no eran de su raza y de su religión. Y estaban seguros que no había salvación para ninguno fuera de Israel. Pero, en el sermón que él había predicado acerca de amar al prójimo, Jesús no había dicho nada nuevo. En Levítico, y ustedes saben que el Levítico fue escrito por Moisés muchos siglos antes de Santiago. 19, 17 al 18. Dice, no aborrecerás en tu corazón a tu hermano. Ciertamente amonestarás a tu prójimo para que no cargues con pecado a causa de él. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Más bien, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto parecería lo que dijo Jesús. Pero termina, yo, Jehová. Como he dicho, señores, esta es la ley y yo soy el autor de esa ley. Así dijo Jehová. Que cosa, amarás a tu prójimo. Pero habían tenido mucha dificultad con eso. Un momentito. Nosotros no tenemos alguna dificultad con esto de amar al prójimo. Amamos a los que son de nuestra familia, los que son de nuestro lugar, que los conocemos bien, amamos a los que nos gusta amar y nos cuesta hacer lo que Dios pide. Aceptar, hacer acepción de personas, hacer distinción, hacer distinguos, no es correcto para un cristiano. El que tiene a una persona o un grupo de personas en menos, tiene castigo. Esa conducta nos acarrea la condenación de la ley. Dice Santiago, cometéis pecado y sois reprobados por la ley como transgresores. ¿Sólo por darle la espalda a una persona por tener en menos a una mujer? ¿Cómo tratamos nosotros a quienes son diferentes de nosotros? Esa es la pregunta a la cual tenemos que contestar con mucho cuidado. Al juzgar a una persona, tenemos en cuenta su estado económico. ¿Cómo se viste esa persona? ¿Está limpia? ¿Cuál es su país de origen? Y nos fijamos si viene de México o de Chile o de España. Otros países también. Si es mujer o hombre. ¿Cómo afecta eso? La forma como nosotros atendemos a esas personas. Con mucha frecuencia se trata mal a la mujer y pasa desapercibido. Como que el marido tiene derecho de darle unos golpes. No parece ser eso lo que yo leo en la Biblia. ¿Tenemos en menos a cierta persona o grupo de personas? ¿Preferimos asociarnos con aquellos que tienen medios, buena reputación? Es difícil hacer siempre las cosas que Dios nos pide. Pero Santiago deja bien en claro que los cristianos deben hacer casos porque si no cometen pecado y son reprobados. Santiago no nos escribió la epístola a nosotros, pero está en la Biblia, así que el efecto es también para nosotros. Tenemos que amar a todos. No es fácil, pero con la ayuda de Dios podemos hacerlo. Oremos pidiendo a Dios que nos haga generosos. Padre, tú nos pides que seamos generosos no solo con nuestro dinero, sino con nuestra actitud hacia otros. Danos la fuerza para hacer lo que tú nos pides que hagamos. Nos entregamos a ti para hacer tu voluntad. Por Jesús. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros y les invitamos a que nos acompañen mañana, a que nos escriban y aquí está nuestro correo electrónico. Allí estaremos contentos de recibir noticias de nuestros oyentes. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!